¡Sensacionalmente! Y esa categoría mundialista De mis eternos y consagrados ¡Guapos! ¡Los guapos! ¡Del centro! ¡Adelante Bruno! ¡Bruno Román Mesa! ¡Sosavistas! ¡Yo me muero! ¡Sosavistas! ¡Yo me muero! ¡Misas llamo! ¡Los guapos! ¡Los guapos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sainú, me gusta, Kunchik! ¡Jorge, coronel y esposa! ¡Virna Quispe! ¡Provencia y no fosa! ¡Y esposa Irma Porras! ¡Orlando Ponce y esposa! ¡Ensa Rojas! ¡Groger Orellana y esposa! ¡Virna Cristóbal! ¡La señora Magalio Orellana! ¡Por Guayas Panca! ¡Tota la vida! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡A la institución santiaguera! ¡Nuevo Milenium de San Agustín de Cajas! ¡Con su presidente! ¡Jesús! ¡Ricardo Rojas González! ¡Y esposa! ¡Yasmilda Bélis Urdanidia! ¡Caís Epifanio Bélis y esposa! ¡Carmen Urdanidia! ¡Sócio Mozotero y esposa! ¡Eva Calderón! ¡Muicés Mercado y esposa! ¡Eugenia Urdanidia! ¡Vaida Baira! ¡Danido Omeyes y esposa! ¡Jelen Maita! ¡Karen Sotelo! ¡E Iván Camarena! ¡Gracias! ¡Gracias!